Luego de varios años, renunció al Partido Centro Democrático Juan Carlos Castañeda porque no existió garantías para escoger el candidato a la Alcaldía de Arauca. Asegura que el directorio departamental tenía definido ya el candidato. Luego de varios años de ser militante y fundador del Partido Centro Democrático en el Departamento de Arauca, se va de esta colectividad el precandidato a la Alcaldía de Arauca Juan Carlos Castañeda. No estuvo de acuerdo cómo se escogió el candidato a la Alcaldía de Arauca. El irme del Partido Centro Democrático no ha sido una decisión fácil, pues he sido uno de los miembros fundadores del partido. Fui militante cuando nadie creyó en el partido, cuando no era un partido de gobierno, de poder. Sin embargo, hice las cosas de manera razonable, con el corazón. Siempre mostré un discurso institucionalista, hablando de muchas situaciones que hoy en día vemos que están pasando y seguirán pasando. Y esta decisión obedece a que cuando usted no encuentra en la parte directiva unas posibles soluciones para la elección de un candidato, como fue la candidatura a la Alcaldía, pues yo me aparto. En mi vida he perdido muchas cosas, como ustedes pueden ver, hasta el pelo lo he perdido, pero jamás perderé los principios y la claridad en cuanto a lo que pienso y lo que hago. El hecho de que yo me vaya del Centro Democrático no va a implicar a que mi pensamiento, mi forma de actuar, mi forma de ver la política social y económica del departamento del municipio cambie. El dirigente político no estuvo de acuerdo cómo el directorio departamental escogió el candidato a la Alcaldía del municipio de Arauca. El directorio departamental se congregó para la elección de la candidatura a la escogencia del candidato a la Alcaldía. Yo, pese a que he sido una persona que estuve presente en todas las participaciones del partido, en la campaña de Duque Presidente, elección a la Cámara y Senado por el partido, estuve en el plebiscito del no, he acompañado al doctor Uribe en muchos lados, en muchos aspectos políticos, propuse, me bajé de ese plano y dije, bueno, estamos cuatro precandidatos, dentro de los cuatro, pues, se quiere trabajar en un partido, construir equipo. ¿Y qué fue lo más lógico? Propuse que se hiciera una elección por los militantes. Pues esa propuesta me quedó deshecha, se argumentaron cuestiones de orden público, a lo que yo dije, bueno, si hicimos un foro programático, ¿por qué las cuestiones de orden público en este momento van a impedir que nuestros militantes escojamos a la persona que consideran idónea? Se me desechó esa posibilidad. El líder político propuso que se realizara una encuesta para escoger el candidato y fue rechazada por el directorio. Propuse la escogencia mediante una encuesta, pero una encuesta imparcial en todos los sectores de Arauca, en todos los estratos sociales, me dijeron que no había tiempo. Ante esas dos propuestas me quedó la última. ¿Y cuál fue la última? Habían cuatro precandidatos que yo no podía cuestionar ni al uno ni al otro, sino que todos queríamos trabajar. Llega uno nuevo que no había estado en las filas del partido y a la cual se le había abierto un espacio. ¿Y qué digo yo? Busquemos cuatro baloticas, tres negras y una blanca. El que saque la blanca, pues es el candidato, digamos la palabra de caballeros y continuamos trabajando por un partido. Entonces eso implicó a que cuando no hay cuestiones de imparcialidad, de pluralidad y objetividad y máxime, cuando se ha trabajado con el corazón y el alma, como lo he hecho en el Centro Democrático, me retiro. Como lo decía anteriormente, cuando las cosas están bien, cuando hay un partido de poder, cuando estamos en un barco en el cual no se presenta ninguna bolladura, donde el barco está tripulando normalmente, pocos somos los tripulantes que decidimos bajarnos del barco. Este es un tema más que de Juan Carlos Castañeda, es un tema de conciencia de las próximas juventudes y generaciones que se vienen, porque desafortunadamente hoy en día se considera como la mal llamada dinámica de la política, en la cual las personas se van acomodando según los intereses, según las posiciones y según lo que se ofrece. Pienso que debo ser coherente con lo que digo, con lo que hago, por eso renuncio hoy en día al partido Centro Democrático. Según Castañeda, el directorio departamental del Centro Democrático ya tenía definido el candidato a la alcaldía de Arauca. Sí, y mire lo que es muchas veces la falta de inteligencia en las decisiones de las personas. Cuando usted llama unidad, como cuando usted construye un hogar, usted empieza a que todos los miembros que lo integran se sientan identificados, que trabajen con amor, pero cuando usted no utiliza una palabra que se llama justicia, que no debe ser confundida con la bondad, no se generan esas direcciones y esa armonía para poder trabajar. Máxime cuando hay personas que hemos trabajado con anterioridad. La mayoría de los candidatos a la alcaldía de Arauca y Gobernación iniciaron a coquetearle a Juan Carlos Castañeda para que se una a sus campañas. Lo que es normal es, ahí es donde entra a pensar que va a ser Juan Carlos Castañeda. Quiero seguir con la política tradicional, quiero hacer un alto en el camino sin hablar mal de los otros, sino señalar situaciones en general que nos están afectando a los araucanos. Quiero que analicen si estos últimos cuatro años en cuestiones de desempleo mejoró en el municipio la cuestión laboral. Quiero decirles si las cuestiones de salud pública, de economía, de seguridad han mejorado. Entonces, en ese orden de ideas es que invito a la gente, yo no soy egoísta, hay personas muy buenas en Arauca que están aspirando a las diferentes corporaciones, analicemos muy bien las hojas de vida, analicemos con quién se rodean, porque eso es de suma importancia, Carlos. Usted puede tener muy buenas ideas, pero si sus asesores son personas que son públicamente cuestionadas, y más que cuestionadas, sus actos no han sido coherentes con lo que esperan los araucanos. Entonces, tomé una posición de neutralidad, obviamente estoy presto a escuchar a los candidatos y con qué fin desarrollé un programa de gobierno muy bonito, muy institucional, muy acorde con las situaciones que están sucediendo, y por el bien de Arauca, lo que les puedo decir a los candidatos que hagan, lo haré. Lo que sí les digo a ustedes, araucanos, no voten por el que más plata dé, no voten por el que más promesas dé. Mire que hace cuatro años nos pasó los programas de vivienda, creo que habían prometido por ahí, no menciono nombres, 2.000 viviendas, hoy en día no veo ni la primera. Entonces es triste, mucha gente que escucha estos medios, es un trabajo que debemos hacer con la comunidad, sobre todo con los sectores que de pronto no tienen una preparación tan evidente. Pero la gente ya hoy en día está aterrizando, la gente no come entero, y la gente sabe que cuando llega a su casa y muchas veces come una vez, su familia lo va a pensar no por tres meses, sino por cuatro años. Por el momento, Juan Carlos Castañeda se dedicará a escuchar a los diferentes candidatos y luego tomará la decisión a quién apoyar en las próximas elecciones regionales.